Con apoyo de satélites, la Comisión de Valores de Estados Unidos detectó un fraude de la desarrolladora mexicana Omex, quien falseó la venta de más de 100 mil casas en León, Guanajuato. Omex infló ventas en 355%, más de 3 mil millones de dólares en tres años, bajo el nombre Proyecto Benavento. Se comprobó con imágenes satelitales de alta definición. Omex obtuvo ingresos del desarrollo de 103 mil 223 metros cuadrados. Aseguró que todas las casas estaban construidas y vendidas. La desarrolladora infló 101% sus ingresos en 2010, 377% en 2011 y 676% en 2012. De acuerdo con documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, entregados a la Corte de ese país, mientras Omex supuestamente construía y vendía inmuebles, recibió préstamos hipotecarios de instituciones crediticias y de al menos 13 instituciones bancarias, todos respaldados por el gobierno mexicano. Es decir, manejó préstamos como cuentas por pagar, una vez vendidas las casas. Adicionalmente, Omex vendió 400 millones de dólares en bonos de inversionistas estadounidenses, usando documentos financieros falsos durante la administración del panista Juan Manuel Oliva. Es la primera vez que un fraude contable a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos es detectado a través de imágenes satelitales en México. En cuanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, este lunes fueron aplicadas multas a Omex por 20 millones 185 mil 491 pesos. La Comisión afirmó que en todo momento ha existido cooperación con las autoridades estadounidenses. Y a raíz de esa información es que coadyuvamos con la FEC de Estados Unidos para que ellos llevaran a cabo su propia investigación. Entonces, por lo tanto, tampoco nos tomó de sorpresa eso. Tenemos una muy buena relación y muy buena comunicación con las autoridades estadounidenses. Para el financiero Bloomberg, Amilcar Salazar Méndez. Volares anunció que a partir de mayo...